¡Suscríbete al canal! En este juego hay gente que lleva jugando un año, o sea que no os preocupe eso, sino que si queréis podéis empezar, tenéis también en este mismo canal, en la lista de reproducción de Game of War que he creado, ahí están los vídeos que he ido subiendo con los primeros tips para principiantes porque es un juego muy estratégico y que sí que tiene muchísimas cosas nuevas al comienzo. Bien, un último aviso, voy a ayudar a los miembros de mi alianza, un último aviso, hemos creado dos canteras para los que no lo sepan, está Descob, que tiene la abreviatura YT de YouTube punto, esa sería nuestra abreviatura, y hemos creado Descob 1.0 que es YouTube 1 y Descob 2.0 que es YouTube 2. Esos son los clanes oficiales, 300 personas y bueno, creo que con eso es más que suficiente de momento. Entonces, bueno, nosotros seguimos aquí, yo he seguido pues tratando de ganar el máximo poder posible, este juego realmente para ganar poder aquí lo clave es estar entrenando permanentemente tropas, estar construyendo siempre, estar investigando siempre y así poco a poco pues al final vas haciendo una base poderosa. Entonces, bueno, a ver, ¿qué cositas os puedo contar? Bueno, en el vídeo de hoy lo que quería era enseñaros el mapa. ¿Y por qué quiero enseñaros el mapa? Porque muchos me estáis preguntando por la forja, cómo se utiliza, para qué sirve, y para la forja son necesarios primero los elementos y determinados objetos que se consiguen fuera en el mapa. Entonces, lo que vamos a hacer es salir al mapa, y luego en el siguiente vídeo ya hablaremos de la forja. De momento no es algo que sea prioritario, y pues no sé, calculo que subiré el próximo vídeo hablando de la forja el jueves más o menos, jueves-viernes, ya veré, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, bien, este es el mapa, estas son nuestras coordenadas, si alguien está viendo esto y es de un nivel muy grande, pues puede arrasarnos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el triso que se corre, ¿no? Esta, digamos, sería toda la colmena que dije, a ver, vamos a juntarnos, pero tampoco nos canteemos mucho, y bueno, pues parece que no me ha hecho mucho caso, y al final, bueno, pues tenemos aquí un montón de ciudades, las de la Alianza son las que están en color azul, las que no son de la Alianza están en color naranja, pero fijaos que por aquí muy cerca, pues fijaos, de la Alianza Desk 2.0 hay muchos, también de Desk 1.0, la idea es que estemos todos por aquí, y que, bueno, pues si tenemos luego en el futuro guerra con alguna alianza, que vayamos todos a por ella, si tenemos, digamos, que ayudar a alguna alianza aliada, pues que vayamos todos, y al final somos como tres alianzas unidas, ¿no? Esa es la idea de crear las canteras. Bueno, en fin, ¿para qué sirve el mapa? Bueno, decía que en el mapa podemos encontrar los objetos que son necesarios para la forja. ¿Cómo se encuentran los objetos? Bueno, la forma más fácil de encontrar los objetos es atacando monstruos, ¿vale? Para atacar monstruos, yo ahora os voy a enseñar uno antes de que me lo quiten, va a ser lo primero que voy a hacer, y luego os cuento más cositas, ¿vale? Me parece que aquí hay una muerte de nivel 1, ahora con temática Halloween hay muertes, fijaos, aquí hay una, más adelante lo que habrá será dragones, imagino, dragones de huesos. Fijaos que el héroe es el que puede atacar a las muertes, entonces, bueno, pues yo voy a darle ataque máximo con mi héroe, ¿vale? Tenéis dos ataques, el ataque de una vez y el ataque máximo. Cuando le dais el ataque máximo hace como tres ataques, y cuando atacáis normal, con un solo ataque, pues lo único que hace es llega y le da un cut, entonces el ataque máximo te consume mucha más energía de héroe, ahora vemos lo que es, pero también te va a dar más beneficios. Voy a acelerarme en la marcha, ¿vale? Porque va a tardar 10 minutos en llegar hasta el sitio, entonces voy a utilizar... Bueno, es que estos objetos luego son interesantes tenerlos. Bueno, luego vamos a ver al final del vídeo este, porque tengo cositas que contaros entre medias, así que bueno, vamos a dejar que el héroe vaya avanzando, fijaos que todo el camino es lo que tiene que recorrer. ¿Cómo se encuentran estos monstruos? Bueno, pues no hay ningún secreto para encontrarlos, pues que vuestra alianza esté permanentemente explorando el mapa, viendo el mapa, y cuando encuentre uno, pues que pase las coordenadas al resto y entre todos lo atacáis, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para poder atacar héroes? Bueno, volvemos a la ciudad y nos vamos a la academia. Para atacar héroes hay que desbloquear, hay que desbloquear esta tecnología, a ver, ¿dónde...? No, no estaba aquí, perdón. Para atacar a los monstruos... Oh, sí, sí que estaba aquí, espérate, que es que... Es que tiene tantas cosas este juego... Sí, está aquí, perdón, es la primera. Vale, hay que desbloquear maestría de monstruos nivel 1, y esto desbloquea la capacidad de atacar a monstruos que sean de nivel 1. Para atacar monstruos de nivel 2, tenéis que desbloquear esta, que, bueno, pues tiene ya unos requisitos un poco más elevados, ¿no? Todas las anteriores tecnologías tienen que estar a nivel 4, estas que yo tengo a nivel 1, pues tendrían que estar a nivel 4, lo que pasa es que, bueno, pues cada una tarda dos horas, entonces que todavía no le he dado prioridad a eso, ¿no? Pero bueno, luego una vez que desbloqueéis la de nivel 2, tendréis que desbloquear la de nivel 3, que está aquí, que será más complicado todavía, y luego tendremos nivel 4, que está por aquí, y no sé si sigue... Sí, maestría nivel 5, que yo todavía no he visto ningún monstruo nivel 5, pero bueno, lo sabrá, y monstruos nivel 6. Bueno, en fin, eso ya será el año que viene a lo mejor, ¿no? A este paso. Pero bueno, una vez que desbloqueéis esto, tenéis que estar atentos para poder mandar al héroe de cuando en cuando para que haga los ataques. No os preocupéis, el héroe solo os lo pueden capturar o solo os lo pueden robar cuando os ataque un enemigo que tenga fortaleza nivel 15 como mínimo. Entonces, bueno, pues en ese sentido tenéis que estar un poco tranquilos, ¿vale? Cuando atacáis monstruos no hay posibilidad de que se intercepten el héroe, sino que es más bien cuando alguien ataca vuestra base, cuando atacáis, cuando os lo pueden capturar. Todavía no sé muy bien cómo funciona eso porque me queda un poquito lejos, pero bueno, que podéis atacar sin miedo, ¿no? En cierto modo. Vale, cuando atacáis estos bostros después lo que os llega será... Voy a mirarlo aquí en el correo, en los informes, os enseño. Cuando atacáis os llega un informe, entonces aleatoriamente os puede tocar... A ver, voy a dar informes, por favor, no me escribáis porque es que no doy abasto y no soy capaz de leerlo todo. Entonces, al final me pongo muy nervioso porque me escribe muchísima gente y no soy capaz de responderlos. Así que de cuando en cuando marco todos como leídos, así que ni lo intentéis porque no os sirve de nada, ¿vale? Decía que cuando atacáis a la muerte, fijaos, aquí tengo una batalla contra una muerte de nivel 1, os sale este informe, ¿vale? de batalla. Esto es un golpe normal, lo que he gastado aquí. Veis aquí en golpes pone un golpe normal. Le he bajado el 5% de vida, no es mucho. Cuando mejoráis la habilidad de vuestro héroe y sus capacidades en ataque, sube lo que le quitas. Y fijaos que me han dado gema del ojo de la criatura nivel 1, me han dado 2, ¿vale? Pues estos son objetos raros en artículos obtenidos. Viene, si vamos aquí atrás, tengo también más batallas contra la muerte. Aquí tengo otra batalla contra la muerte. En este caso he dado golpes, 3 golpes normales. Es el ataque fuerte, que es el que estoy haciendo ahora también. Y fijaos que le he bajado un 23%. Entonces, bueno, pues claro, mi ataque es más fuerte, le bajo más. Y artículos obtenidos, pues mira, en este caso me han dado 35 monedas de oro, que nunca están de más. 2000 de bonus de energía para el héroe y cenizas de la muerte de nivel 1 me han dado 5. ¿Vale? Cada vez que ataquéis, pues os pueden salir unas cosas que os sean más o menos útiles, ¿vale? La energía del héroe, que es lo que se consume cada vez que ataca a un monstruo, es lo que está en la barra amarilla abajo. Veis que la tengo casi gastada porque la acabo de gastar ahora en este ataque. Se va recuperando poco a poco. Solo podéis mejorar en los puntos de habilidad de monstruo. Está por aquí. Aquí podéis reducir el coste energético que os sale a atacar a los monstruos. O bien podéis aumentar la recuperación del héroe que se regenere la energía más rápido. Simplemente con el paso del tiempo se regenera toda la energía, ¿vale? Ahora ya no me queda energía para poder hacer más ataques. Pero bueno, pues visteis que en uno de los que ataqué me dieron un bonus de 2000 de energía que se lo podría dar en un momento dado si necesito al héroe que esté con plena energía para atacar a alguien. Vale, entonces nuestro héroe sigue marchando, le quedan 6 minutos y mientras os voy contando más cositas que hacen en el mapa. Bueno, estamos viendo que el mapa se puede utilizar para atacar monstruos, que eso os da objetos o sube la experiencia del héroe. Pero también podéis ocupar, aparte de atacar otras ciudades, podemos ocupar zonas de recursos, ¿vale? En el mapa veréis que ahí pues de repente, a ver, me voy a alejar un poquito que por aquí hay como, bueno, hay muchas ciudades. Entonces, fijaos aquí hay una mina, ahí medio escondida, tiene 35.000 de metal. Yo ahora mismo de metal ando un poco escaso, entonces podría decir, venga, vamos a ocupar esta zona. Entonces, vengo a ocupar, solo puedo tener dos marchas, así que en esta marcha voy a mandar a todos mis soldados. Aquí tenéis que tener cuidado, cuando estéis ocupando una región, alguien puede venir y querer ocupar la misma región, de manera que vuestras tropas entran en combate y entran en lucha y no hay hospital ni nada. O sea, las tropas que pierdes las has perdido para siempre, no las vas a recuperar ni se quedan heridas. De manera que estad atentos a los informes de Atalaya cuando estéis ocupando otras zonas, ¿vale? Este, como la distancia es mucho menor, fijaos que llegan enseguida, llegan en nada, en un minuto van a estar ahí. ¿Y qué van a hacer? Van a recoger recursos. Cuantas más tropas llegues, más carga tienen y más recursos se van a llevar. Es conveniente que teniendo dos marchas disponibles siempre, bueno, a medida, cuando mejores la fortaleza puedes tener más marchas, ¿no? Pero al comienzo solo tienes dos. Es recomendable que siempre tengáis, cuando estéis jugando, las dos marchas activas y que estéis ocupando zonas para poder conseguir recursos, ¿bien? Entonces yo ahora mis tropas están a punto, son estas de aquí, que se ven en azul, que claro, aquí en la colmena esta que se llama, ¿no? Aquí como nos hemos puesto todos juntos casi no se ve, pero están a punto de llegar, cuando empiecen a llegar empiezan a recolectar. La capacidad de recolección se puede mejorar, ¿vale? Estas son tecnologías, se puede hacer que recojan más rápido recursos, pero ahora veréis que todas las tropas que he mandado tienen una capacidad de carga, cada unidad carga, hay unidades que cargan mucho, por ejemplo, los arietes cargan mucho más que, por ejemplo, la infantería. Pero, bueno, también tienen en cuenta que el ariete es un poco más lento, al final tienes que equilibrar, ¿no?, tu ejército. Pero, fijaos que ahora empieza la carga, tenemos abajo la marcha de mi héroe, pero arriba está la carga de recursos, estoy cargando recursos, me voy a llevar hasta 148.000 del metal, de manera que de aquí no me voy a mover hasta que las tropas alcancen los 148.000. Durante este tiempo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues estar un poco atento de la atalaya, no vaya a ser que alguien me las quiera atacar, entonces, si veo que el enemigo superior me retiro y pierdo los recursos, pero si no, al final, pues he conseguido 140.000, bueno, no sé, no me acuerdo cuánto era, que lo acabo de decir, 148.000, o sea, casi 150.000 de metal que voy a conseguir, pues bueno, en unos minutos lo que tarde. Entonces, es importante que vayáis ocupando, tenéis las minas estas, que os busco una que esté en una zona que esté un poquito más despoblada, pero bueno, este, por ejemplo, da madera, ¿vale? Fijaos que os dice la cantidad de madera que tiene, y si tiene propietario y no tiene propietario. En este caso, bueno, pues tiene 58.000 de madera, ya no le queda mucha madera, hay que buscar, por ejemplo, a mí no me serviría este porque no tiene suficiente. Este, por ejemplo, es una cantera de piedra, me da 300.000 de piedra. Más cositas, las granjas dan comida, importantísimos, ¿vale? Este ya le queda muy poca comida, este también le queda muy poca comida, pero bueno, todo es cuestión de buscar una que sí que dé comida. Los puertos, es un fuerte, bueno, fuertes lo llaman. Estos dan plata, con lo cual también se pueden ocupar, y de la misma manera os dan plata. Esta es la mina, que es la misma a la que estoy, pero yo estoy en una más cercana. Cuanto más cerca estéis, obviamente mejor. Cuando algo está ocupado por el rival, por un enemigo, aparece esto. Este es de alguien que no es de la alianza. Nosotros lo miramos, si es de las alianzas de las canteras, no lo atacamos, pero si no, podríamos atacarle y podríamos quitarle sus tropas. También se pueden explorar las tropas que hay, recomendable antes de atacar, pero también le llega un informe a la atalaya, con lo cual el rival está sobre alerta. Fijaos, aquí dragones, que es como el equivalente a la muerte, son monstruos nivel 4. Yo todavía no tengo desbloqueada esa tecnología, con lo cual no puedo atacarlos, ¿no? Bien, más cositas que os podéis encontrar. Fijaos, más cosas que están ocupadas por el rival. Mientras está llegando mi héroe, os enseño. A ver, quería explicaros qué ocurre cuando se mata a la muerte, que eso lo vamos a ver ahora en cuanto llegue mi héroe. Vamos a ver qué ocurre con la muerte cuando muere. Fijaos, aquí hay una muerte nivel 3. Entonces, a ver, yo os quería enseñar que hay algunos templos, algunos sitios, donde podéis, igual que se puede recolectar recurso, estamos viendo que se puede recolectar comida. A ver, ¿dónde está mi héroe? No sé si va a llegar a tiempo, porque a lo mejor la matan antes, que puede ser, a veces matan a la muerte antes de que llegue el resto. Fijaos, el camino largo que está recorrido. Vale, por aquí va mi héroe, va el primero en cabeza. Y bueno, creo que voy a ser yo el que la vaya a reventar. Entonces ahora os voy a enseñar, pero bueno, hay unas especies de templos que dan oro, entonces se puede recolectar oro. Este, por ejemplo, es lo que ocurre cuando matas a la muerte, se crea una tumba perdida, y la tumba perdida igual, puedes ir a ocuparla. En este caso te dan piedra, otras veces te dan otros recursos, y además de la piedra tienes la posibilidad de conseguir un objeto. Porque, cada vez que ocupéis un sitio, sea una granja, o sea, no tiene por qué ser un sitio así específico, sino puede ser una granja, o la mina que yo estoy ocupando ahora mismo con mis tropas, ¿vale? ¿Dónde estar aquí? Que siguen recogiendo, ya llevan 6.000 de recursos recolectados. Cada vez que ocupéis algo, tenéis la posibilidad de conseguir encontrar algún objeto raro, ¿vale? En el informe, cuando acaban las tropas, te dicen si han encontrado un objeto raro o no. Estos objetos son los que son necesarios para la forja, y los que vamos a ver en el vídeo siguiente, ¿no? Del juego. De momento, yo lo único que os quiero decir es a todos los que estéis empezando a jugar, tenéis los primeros tips al comienzo, para conseguir ganar un poco de poder al principio, ¿vale? Pues sirviéndote de los bonus que te dan, de cómo te van guiando en el juego, pues sirviéndote de eso, te dan al final poder. Y luego, en el futuro, para conseguir aumentando tu poder, lo único que tienes que hacer es... Mira, ya va a llegar nuestro héroe. Lo único que tienes que hacer es estar permanentemente siempre construyendo tropas, creando ejército, desarrollando tecnología, creando mejores tropas, investigando para tener mejores tropas. Todo eso es lo que tienes que hacer permanentemente. Como los recursos no son infinitos, tenéis que salir al mapa y ocupar granjas, ocupar sitios donde podáis conseguir recursos. No atacar a otros jugadores, eso al final lo único que va a hacer es que perdáis vuestras tropas, que os baje el poder y no obtienes tanto beneficio porque en el almacén quedan protegidos muchos de los recursos. Bueno, ahí está mi héroe peleando, ¿vale? Está aquí dando el callo, no le quedaba mucha vida a la muerte. Y ahora, una vez que acaba, fijaos, la muerte desaparece, mi héroe vuelve y se crea una de estas lápidas que son las que se puede uno poner para tratar de recopilar recursos, ¿vale? Ahora la cosa es que, bueno, están muy lejos y yo no tengo tropas como para poder venir porque las he mandado todas a la mina. Vamos a ver qué objetos nos han dado. Me he gastado un triple ataque pero alguien ha venido a atacarla entre medias y al final no era necesario gastar tanto, ¿no? Pero bueno, he matado la muerte, da exactamente igual que la matéis o que simplemente la ataquéis, ¿vale? De cara a conseguir objetos, no os pongáis nerviosos por eso, ¿vale? Solo me ha gastado un golpe normal y me han dado, bueno, pues en esta ocasión una aceleración de 10 minutos que, oye, no viene mal simplemente por mandar al héroe a que ataque de vez en cuando, pues ya sabéis, ya tenéis entretenimiento o cosas que podéis hacer en vuestra alianza. La cosa es poneros de acuerdo y que cuando uno encuentre una muerta, pues que avisa al resto porque no lo vas a hacer tú solo, más que nada porque no sirve de nada. Es mejor trabajar en equipo, ¿no? Así que nada, chicos, bueno, pues estos son los tips o consejos sobre el mapa. Explorad el mapa, salid al mapa, buscad monstruos que atacar y sobre todo ganad recursos del mapa, ¿vale? Tratar de conseguir los máximos recursos posibles fuera para que dentro de vuestra base estéis permanentemente construyendo, estéis permanentemente entrenando tropas, creando trampas, en fin. Todo para conseguir poder, el máximo poder y cuando seamos fuertes ya entonces esto se pondrá un poco más tenso, tendremos que entrar en guerra con otras alianzas y entonces cuando el juego ya se volverá mucho más estratégico si cabe. Así que nada, chicos, despido aquí el vídeo. Recordad que si queréis empezar a jugar tenéis los enlaces para descargarlo en la descripción, es gratuito. Dispositivo móvil, iPad, vamos, en iOS y en Android, o sea que es indiferente. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.